Bueno, así que vamos pa' allá, vamos a echarle leña a fuego Gracias Dios Y hay que usar las manos Ahí hay que usar los pies Aleluya Jehová le digo a Moisés, de allá arriba de lo alto Jehová le digo a Moisés, de allá arriba de lo alto Ese fuego en el altar, hay que mantener al viento Ese fuego en el altar, hay que mantener al viento Y tú te preguntarás, ¿cómo se puede hacer eso? Y tú te preguntarás, ¿cómo se puede hacer eso? Y Jehová te contestará, echándole leña al fuego Y Jehová te contestará, echándole leña al fuego Echále leña al fuego, échale leña al fuego Echále leña Echále leña al fuego Echále leña al fuego Echále leña al fuego Echále leña Le digo a Moisés, de allá arriba de lo alto Jehová le digo a Moisés, de allá arriba de lo alto Ese fuego en el altar, hay que mantener al viento Ese fuego en el altar, hay que mantener al viento Y tú te preguntarás, ¿cómo se puede hacer eso? Y tú te preguntarás, ¿cómo se puede hacer eso? Y Jehová te contestará, echándole leña al fuego Echále leña al fuego Echále leña al fuego Echále leña ¡Aleluya! ¡Eso es! Señor, tú me hiciste libre para alabarte Señor, tú me hiciste libre para adorarte Señor tú me hiciste libre para cantarte Señor tú me hiciste libre para danzarte Por eso hoy te alabo a ti Por eso hoy te adoro a ti Por eso hoy canto para ti Por eso hoy canto para ti Señor tú me hiciste libre para alabarte Señor tú me hiciste libre para adorarte Señor tú me hiciste libre para cantarte Señor tú me hiciste libre para danzarte Por eso hoy te alabo a ti Por eso hoy te adoro a ti Por eso hoy canto para ti Por eso hoy canto para ti Jehová le dijo a Moisés que allá arriba de lo alto Jehová le dijo a Moisés que allá arriba de lo alto Ese fuego de altar hay que mantener ardiendo Ese fuego de altar hay que mantener ardiendo Y tú te preguntarás ¿Cómo se puede hacer eso? Y tú te preguntarás ¿Cómo se puede hacer eso? Jehová te contestará Echándole leña al fuego ¡Arriba! Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Échale leña al fuego Eso es Échale leña Te adoramos Échale leña al fuego Nos hace falta más leña en el fuego Aleluya Espíritu Santo de Dios Aleluya Adora, 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 adora Echale leña al fuego Echale leña al fuego Echale leña al fuego Echale leña Echale leña al fuego Echale leña al fuego Echale leña al fuego Echale leña Música Música Denle su color, denle la gloria, eh Denle la, ahora imagíname Ahora no hay música Ahora usted está adorando al Señor No hay música, no hay música Usted está adorando Usted está adorando Usted está adorando Y cuando el pueblo alaba a Dios Suceden cosas Suceden cosas Suceden cosas Yo no sé si Quinto está gozando Pero yo no estoy gozando Yo, yo le, yo le dije Póngame waterproof Yo no sé si va a ser efecto No hay música, no hay música Gracias.